Estoy activo y no hablo de la lata amarilla Puesto que ni un cocainoma no puede con estas líneas Muchos habladores que se sienten hasta arriba Pero lo siento a sus torres, mis aviones las derriban Cuidado mejor, mis barras marcan cual estigma La cuela mora el micro adentro de la cabina Bien aconsejado, no importa lo que opinan Este rap es gordo hip hop como vitamina G-G-G-A, como en los noventas Mi estilo es clásico, pronto llegan las ventas Dense cuenta, pura letra fresca Como en Hiroshima, letras cual bomba revientan Zona radiactiva, treble, estudio, produce Del rap son copilosos y yo soy el que conduce Hace tiempo no distingo entre lo amargo y dulce Yo nada más escribo, mis rimas solas se lucen Son clones, quieren y no son originales Ni su flow, ni sus letras tienen problemas mentales Típico rapero no se acopla a los instrumentales Yo lo hago como si nada, hasta sin querer me sale No es solo talento, también es dedicación Esfuerzo, constancia, huevos y concentración Esto es por deporte y sin remuneración Suban los telones que comience la función Son, ya ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.